hola muy buenas soy David Ortega y nada este vídeo va a ser una review de la impresora mixta de dos que bueno pues la gente de mixta pues decidieron enviarme una impresora hace unos días para que la probar la testeara y que opinar a ver qué tal y bueno pues tras esos días está probando la así que nada pues este vídeo va a ser sobre eso un sobre la review de la mixta de dos vale así que nada si también quieres saber las características técnicas de esta impresora pues nada quedará hasta el final de este vídeo y dicho esto pues dentro vídeo uno ya sabéis que antes de comenzar pues un like un comentario se agradece muchísimo suscríbete estáis activa la campanita y recordad seguirme en instagram que es arroba del q porque muchas veces hubo contenido extra que no subo en youtube o que subo con mucho antes ante la acción vale así que nada recordad seguirme en instagram que es a robador y además meteros en mi grupo público de telegram que bueno a ver si cada vez somos más personas y podemos comentar hay más cosillas del mundo de la información 3d y de arduino vale así que nada ahora sí que sí vamos a pasar a la review de la impresora mixta de dos y nada pues una vez abierta la impresora podemos encontrar multitud de herramientas algo que la verdad me ha gustado bastante vale podemos encontrar pues un trocito bueno un trocito bastante considerable de filamento de color blanco en mi caso de 1.75 milímetros una boquilla 0 4 de repuesto una tarjeta sd de 4 gigas un adaptador usb para para leer digamos diferentes tipos de tarjetas entre ellas lógicamente pues la sd que viene con la impresora unos alicates de corte la verdad que esto me ha gustado bastante unas pletinas en forma de té que son para digamos poner digamos en el puente h que van digamos pues con los tornillos a la base sus respectivos tornillos herramientas varias como llaves allen llaves inglesas un digamos un alfiler vale para desastascar el fusor un cable usb una herramienta también para quitar digamos pues la boquilla de del fusor una espátula china pero bueno que está realmente bien el porta bobinas y lógicamente pues su cable de corriente valen entonces bueno en temas de herramientas la verdad que me ha gustado bastante porque ha venido digamos bastante completa lo que sí que me ha llamado la atención es que no ha venido ningún manual de instrucciones vale yo no pido un manual de instrucciones pues tipo mojó la teoría de genius vale que viene un libro bastante en gordo en diferentes idiomas no a ver yo que sé por lo menos meter una una hoja no con cuatro o cinco pasos con tres o cuatro fotos vale me da igual que está en inglés o en español pero si está en inglés vale pero ya te digo a un juego con cuatro o cinco fotos pues para mejor lo que se por para mejor los cinco pasos más importantes para digamos montar esta impresora vale yo no he tenido problemas porque bueno ya he montado varias tengo cierta experiencia en el tema de montaje pero yo que sé si es por ejemplo un principiante que se va a comprar su primera impresora 3d y no le viene un pequeño manual una pequeña guía de montaje pues hoy es a lo mejor se encuentra un poco perdido vale entonces yo esto sí que me ha llamado bastante la atención de que no viniera pues ya te digo una pequeña hoja con sus cuatro o cinco pasos más importantes pero bueno en el tema de montaje por la verdad es que bueno ya te digo que es bastante simple aunque no venga manual pues es muy básico no porque simplemente por eso es una empresa que como la gran mayoría de empresas pues ya vienen pre montadas que simplemente es poner el puente en h sobre la base de conectarla y ponerle sus tornillos no conectar los finales de carrera y conectar los motores vale hecho de esto pues ya se puede conectar el cable de corriente sin un problema y ponerte a imprimir vale pero bueno ya te digo el montaje muy muy sencillo que básicamente a mejores instrucciones pues lo puede montar cualquier persona en el tema visual pues es una empresa que es bastante bonita a simple vista con sus cables bien colocados no hay mucho cable por ahí por medio vale sí que viene una cajita ahí donde viene todas las conexiones así que viene muy bien además me gusta que el tema de conexiones tanto de la tarjeta sd como el cable usb pues están en la parte frontal vale que hay algunas que te la ponemos por arriba o en la una parte digamos derecha o izquierda el cosa que a mojó es un poquito más incómodo está bien en la parte digamos frontal y además también algo que me gusta bastante es que el tema de la electrónica y la fuente de alimentación pues viene digamos pues camuflada en la base de la impresora cosa que a mí personalmente pues que las impresoras vengan así pues me gusta bastante la estructura de la impresora pues es bastante rígida de hecho es muy rígida porque yo creo que es la primera empresa que veo así y es que te viene como una especie de digamos de placas de aluminio en forma del té que esas van ancladas a los puentes en h y a la base vale y eso le da una rigidez pues extra que a lo mejor otras impresoras pues no lo llevan vale esto sí que me ha gustado también mucho vale que tiene una rigidez pues bastante dura por lo que no vamos a tener problemas en el tema de vibraciones las características técnicas de esta impresora pues es que tiene un volumen de impresión de 230 x 230 x 260 milímetros vale cuenta con un sensor de final de filamento en su parte superior tiene pantalla táctil de 3,5 pulgadas a color también dispone de la función de continuar la impresión en caso de corte de luz algo que me ha sorprendido también bastante es que tiene doble husillo con doble motor en el eje z cosa que no es muy típico y no es muy común que este tipo de impresora con este volumen pues trica doble digamos doble eje z además para la cama caliente por la impresora dispone de un fleje flexible magnético es verdad que no es digamos metálico por lo que es mucho más blando y al ser tan blandito pues a mejor se puede romper con facilidad o marcar con la punta del fusor cosa que a mí ya me ha pasado vale me gusta porque bueno es un se despega la pieza es muy fácilmente una vez de empresas pero verdad que a ser tan blandito pues es un poco sensible con la punta del fusor vale así que eso hay que tener mucho cuidadito de no estropearlo dentro de la impresora encontramos una placa controladora propietaria de 32 bits con drivers silenciosos tmc 2208 por lo que la impresora es bastante silenciosa en tema de motores pero verdad que sí que es un poquito más ruidos a sus ventiladores vale pero bueno esto es muy fácil haciendo una pequeña modificación de ventiladores y poniendo a mejor pues unos noctiva o otros ventiladores pues más silenciosos vale la fuente alimentación es de 24 voltios y 360 vatios por lo que calentar la cama caliente y el fusor pues lo vamos a poder hacer en muy pocos segundos la fuente alimentación es de 24 voltios y 360 vatios por lo que calentar la cama caliente y el fusor lo vamos a poder hacer en muy pocos segundos en el apartado de extrusión este empresa la cuenta con extrusión directa con doble con doble rodamiento uno dentado y otros intentar vale por lo que vamos a poder imprimir filamentos flexibles sin mayor dificultad vale otra cosa también que hay que decir que es que también que venga extrusión directa en este tipo de impresoras pues es también pues algo muy bueno ahora bien qué precio tiene esta impresora pues a día de hoy en amazon este incluso la puedes encontrar por 240 euros que de hecho pues te dejo el enlace va aquí debajo vale de este vídeo pues si tú también quieres comprarla o ir a ver sus características vale entonces pues a día de hoy en amazon la puedes encontrar por 240 euros esta impresora aunque no tiene auto nivelado sí que tiene una cosa que me gusta bastante y es la función de baby steeper vale y esto te va a permitir porque no te va a permitir poder nivelar la cama caliente una vez comenzada la impresión vale te va a poder dejar subir y bajar el fusor unos milímetros para ajustar de forma muy exacta la cama vale cosa que a mí me gusta bastante esto que venga ya el baby steeper de serie en la impresora nada pues después de todo esto pues vamos a pasar al vídeo digamos de montaje de la impresora para posteriormente probar la valen y 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno, pues como estáis viendo, en tema de calidad, pues la verdad es que es una pasada, es una impresora que sinceramente me ha sorprendido mucho, porque como estáis viendo, la calidad de estas piezas, que bueno, es esta calabaza que aproveché para el tema de Halloween, pues está bastante bien. Y también hice otra, que es esta azulita, que bueno, también estáis viendo que, digamos, la adhesión entre capas, pues es perfecta, las líneas casi prácticamente ni se ven y están en configuraciones de 0,2 altura de capa, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, pues la calidad es muy, muy, muy buena, la verdad. Ahora bien, pregunta del millón, ¿compraría esta impresora? Pues a ver, sinceramente, con las características que ya tiene, como ya he dicho, pues el sensor de final de filamento, fuente de 24, placa de controladora 32 bits con driver silenciosos TMC2208, función de recuperar la impresión en caso de que se nos vaya la luz, la verdad, sinceramente, pues yo sí la compraría. O sea, es verdad que el precio a día de hoy de 240 euros, pues a lo mejor me parece un poco elevado, si lo comparamos, por ejemplo, con la Artillery Genius, que a lo mejor por un poquito más, pues es una impresora que a lo mejor tiene más, digamos, más fama, más nombre, ¿no? Y a lo mejor, pues, pero es verdad que si esta impresora a lo mejor bajara a 200, 210, 220, pues la compraría sin duda alguno, porque la verdad es que, como digo, pues me ha sorprendido bastante, y no lo digo porque me la hayan regalado, no, para nada. Yo soy muy sincero en esto y la verdad es que me ha sorprendido bastante la calidad de las piezas. De hecho, me ha gustado tanto que creo que estoy imprimiendo más con esta impresora que con, por ejemplo, con la Artillery Genius, ¿vale? Que la uso a día de hoy, pues menos. Así que, nada, pues este ha sido el vídeo de hoy de la revisión de la MiGDA D2, así que, nada, si te ha gustado esta revisión, pues déjamelo aquí en los comentarios de este vídeo y recuerda, suscríbete, dale a like y, bueno, pues la enlace de compra lo dejo en la descripción del vídeo, por si tú también quieres comprarla. Y si quieres más revisiones en el canal de Impresora, pues reventad el botón de like y así podré contactar con otras marcas para que me envíen productos y mostrarlo a vosotros, ¿vale? Así que, nada, de por aquí me despido, ya sabéis que un like, un comentario os agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activa la campanita y recordad seguirme en Instagram que es arroba dorcu porque muchas veces subo contenido extra que no subo en YouTube y además meteros en mi grupo público de Telegram que también lo dejo en la descripción de este vídeo. Así que, ahora sí que sí, dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, hasta luego.